Ecuación de la trayectoria Dice La ecuación de momento de un móvil es 2t-4 y más t cuadrado menos 3t de nuevo Eso, metro, calcula Ecuación de paramétrica y colación de la trayectoria Ahora vemos lo de las paramétricas A ver si me acuerdo Yo no se como uno lo tiene preparado delante y lo mira Bueno, lo tiene preparado delante lo puede fallar, lo monta, lo dispala en algo Está engañando Está engañando Mentira todo lo que hace Vamos a ver Esto es x igual a 2t-4 igual a t cuadrado menos 3t ¿Cómo era esto? 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué hay que despejar? y en función de x ¿Vale? si es igual a esto voy a despejar la t de aquí pero la trayectoria ¿O qué? si, esto es para hacer la trayectoria voy a despejar la t de aquí a ver si está ¿Vale? y ahora sustituyo la t de aquí y la t de abajo y ya se acaba aquí y ahora sustituyo la t de aquí y ya se acaba y ya se acaba y ya se acaba y ya se acaba Ahora, más 8x partido 4, que es 2x, menos 3x partido 2. Yo dije entre 4 y 4, menos 2 entre 2 es 6. X cuadrado partido 4, por 2, 4x menos 3x. Más x partido 2, más 4, y 2 menos 2. Primero, de todo, quitarlo. Eso es lo que he hecho. Sí, eso es. Yo lo he acordado, hacía años, no hacía. O sea, despego, de la que sea más fácil, despego la x, pues de 1 de cuaderno voy a despegarla de ahí. Si fuera aquí la t, la despegaría de aquí la sustituiría de aquí, luego despego la x. Pero siempre lo vamos a poner ahí, vamos. Por lo menos a este nivel, más facilito.